HDI Seguros presenta Maneja tu vida con huevo cartoon ¿Estás bien para manejar? Yo no te puedo llevar porque también tomé Pero podemos pedir un taxi ¡No! ¿Qué te pasa calabaza? Se ando a todas margaritas Ahí te va un cuatro ¿Seguro puedes manejar? ¿Conoce el salchoco estrellado Pérez? Pues yo lo enseñé a manejar Y ese día para que veas yo sí andaba jaladón ¡Adiós! ¡Un momento! ¡Me robaron la palanca de velocidades! Ah no, es automático Los autos se encuentran listos para arrancar Ferdinand, el huevo poeta más veloz está listo ¡Y arranca! Se dirige a la primera curva y de pronto Tomar puede ser divertido Pero hacerlo y manejar puede ser tan peligroso Como un arma cargada Maneja tu vida Con HDI Seguros obtén servicio de traslado en caso de ebriedad Hablando de innovación, somos seguros HDI Seguros presentó Maneja tu vida con Huevo Cartoon Maneja tu vida con Huevo Cartoon